Alejo se va a morir, miren esto. Te amas el cuello. Siento que me va a matar. Eso. Alejo le va a dar como un infarto porque Alejo sabe que yo estoy todo tatuado, pero tatuarme la cara ya es como demasiado. Por acá tenemos muchos tatuajes, son todos de mentira. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner tatuajes en toda mi cara, en el cuello, para que Alejo piense que me tatué la cara. No, no, que quede bien para que sea creíble, amigo. Sí, sí, sí. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la reacción de Alejo? Te va a empezar a putear, vas a ver. Para mí te va a decir que te tatúes, está muy bueno. Vamos, vamos, vamos a pegar más, vamos a pegar más. ¿Ya salió ese? Sí. ¿Salió bien o quedó? No, salió muy bien. Ya quiero que él llegue Alejo, quiero ver su reacción. Va a ser como muy impactante, o sea, verme toda la cara tatuada. Encima Ale no tiene ningún tatuaje, así que... Me voy a poner derecho a Alem para que peguen el siguiente. ¿Dónde te sostengo? Acá. Llegas a llegar Alejo y... Estirar un poco la cabeza, ahí... Perdimos la broma. Yo quiero que sepan que esta broma la tengo planificada hace mucho tiempo. Esto lo compré cuando fuimos al viaje en Estados Unidos, y Alejo no se dio cuenta que lo había comprado. Amigo, quedó hiper fachero este. ¿Ya lo sacaste? Sí, sí, sí. No, amigo, queda re fachero, boludo. ¿Te imaginas que mañana me toque ir a la oficina así? Muy, muy bueno. Te van a decir altos tatúes. ¿Quién de los hizo? Nosotros. Obvio. Uno, este quedó muy bien. Ves que tenés que poner mucha agua, Kevin. Así queda mejor. Muy fachero, muy fachero. ¿Cuál quedó mejor? El mismo. ¿De verdad? ¿Este quedó mal? No, pero quedó mejor el de Vale. Claramente quedó mejor el mío. ¿Qué tiene este? No sé, bro. Estás hermoso. Bueno, ahora... No, la cagaste. No, quedó bien. Vamos a poner lo de los cachetes. Cachetes. Esto tiene que quedar acá. Sí, exacto. Amiga, si la cagas con esto, la cagaste con todo. ¿Vos hacés mi caso? Soy tatuadora profesional. Y ahora mucha agua, Kevin. Sí, sí, la acabo de mojar. Mucha. No, no, pero mucha más. Amigo, pero me estás... Ese trapo huele horrible. ¿Qué? Este uso para limpiarme el culito. No vayan a cagar, por favor. ¡Qué buenísima! Muy, muy, muy buena. ¿De verdad? Sí. Muy bueno. Es real. Soy trapper ahora. Sí, sí, sí. Re trapper. Ahora vamos con la segunda parte del cachete, que es muy parecida a la otra porque tiene una calavera también. Fueguitos. Le quiero ver la cara a Alejo. Le va a agarrar un infarto para mí. O sea, le vamos a matar de un susto de verdad. Amigo, no podías cambiar el trapo. Huele a mierda. A ver cómo quedó. Dale. Uno, dos, tres. Igual como que no puedo mover mucho la cara. No, vos quedate ahí. Ya quiero verme. A la nivel de la frente. Vamos. Le va a dar un ataque a Alejo. Levantate más el pelo todavía. Me debería tatuar la cara así. No sé si esto es tatuaje, pero puede ser, puede ser. O sea, yo tengo el brazo tatuado, tengo tatuajes acá en el pecho. Está muy pachero, sos un trapper. Literal, sos un trapper. El penducote. Ahora lo estamos pegando acá, el de costado. Miren esta florcita, me gusta. Es muy tierna. Está buena, está buena. Vamos a pegarla acá, a ver. Pero me va a poner una flor toda la cara de malo y me va a poner una flor. Chito la boca. Y ahora nos queda el último tatuaje. ¿Ese dónde va? Acá en el bigote. Así que quietito. Chanchan. Hola. Listo. Bueno, dale. Vamos a prepararnos y ponen las cámaras ocultas. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Si te veo a la espalda es que él se pregunte como... Viene, 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 viene. Por eso, por eso. Quédate la espalda, quédate para abajo. Sí, como que estamos así. No, no, ponganse como nerviosos. Nerviosos, chicos, nerviosos. Tenemos una sorpresa para vos. Surprise, me encantan las sorpresas. Me gustan las sorpresas buenas. Ah, ¿para qué no? ¿Qué? Está bien, estoy olvidado el coso en el autobús. La campera. Ah. Y me voy. Mirá, vení. Chan, 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 chan. ¿Qué tienes ahí, boludo? Ahora, 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 ahora. ¿Qué le pasa, boludo? No, no, no. ¿Qué te...? Boludo, te tatuaste la cara. Amigo. No, 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 no. ¿Qué te hiciste en la cara, boludo? Confluza, tatuá recién. Me dio una apuesta. Me dio una apuesta con los chicos. Amigo, ¿qué te hiciste en la cara? Me dio una apuesta con los chicos. No, sos un pelotudo. ¿Era pagar 10 mil dólares o tatuarme la cara? ¿Cómo no me vas a avisar que te vas a tatuar la cara, boludo? Pero es mi cara. ¿De verdad? Es mi cara. No, no, no. Me duele, me duele. Me duele la cara. Se le van a hacer cascaritas ahora. ¿Cómo te vas a tatuar la cara, pajaro? Te buscas caritas. Ah, no, no. No, no. ¿Viste lo que es? Es fachero. Nosotros nos encontramos. No, que es fachero, boludo. Pero no me hagas sentir mal. Esto es para toda la vida. Es más, el diseño lo elegimos recién nosotros. Sí, es para toda la vida, pero no... Te trataste de sentir mal. Te trataste de sentir mal. ¿De verdad te trataste una... ¿Aca? ¿Cuál es el problema? Lo escogieron ellos. ¿Te gusta? ¿Te gusta, boludo? ¿Te gusta? No, no me gusta. No le digas eso. ¿Cómo te vas a buscar para toda la vida? ¿Cómo vas a ir para la oficina? ¿Cómo vas a ir para la oficina? ¿Puede ser? Para, esto no es verdad. No, no, no. No me lo puedes tocar. Me duele. No lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Para, dejame vértelo. Niña, tiraste mi campera acá. Te tatuaste como... Dejame verte acá. Acá dice Evil. O sea, vos sabés lo que te tatuaste. Acá dice... 666 el diablo, boludo. Pero no me toques. No me puedas tocar. No me vas a sentir mal. ¿Por qué te burlas? De verdad yo... No, no me gusta. De verdad no me gusta. No, dale. No le digas eso. Ale, los tatuajes son para uno. No me gusta, boludo. Estuvimos toda la tarde diciéndolo. Toda la tarde. Pero no es tu problema. ¿Me hubieras avisado? ¿Que no te tatuabas haciendo nada? Es tu problema. Obviamente no es mi problema. ¿Tú me conociste con tatuajes? No lo vas a dejar porque se está toda la cara. ¿Qué significa? ¿Qué significado le diste? Es la apuesta que perdí. Están jodiendo. No lo vas a dejarlo por esto, no. Mirá, es muy fachero quedó. Quedaron bien, o sea. A mí quedaron bien, o sea. A mí también. Yo lo invito a un cumpleaños de 15. No, no, no. Lo dejan entrar. Está bien. O sea, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, todos los lados que me acompañan te van a ver así. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Todo con la cara tatuada, boludo? Y no es tu problema. Igual, me gusta, pero no da. O sea, me tenés que avisar al menos. ¿Te gusta, verdad? No, o sea, tengo alguna cosa en mi cabeza que me está fuera a explotar. No sé si me gusta o no me gusta. No sé. Te me ves raro. Porque la primera vez que te veo así, no sé. Pero tú me conociste con tatuajes, ¿verdad? No, 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 deja. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Déjame ver bien. Quiero verlo bien. ¡Te duele! ¡Te duele! Pero me duele la cara. Quiero verlo bien de cerca. No. Quiero ver de cerca. Dejame ver de cerca. Dejame ver. Dejame ver. Eso no es de verdad. Sí. Eso no es de verdad. Me está jodiendo. Es de verdad. No es de verdad. A ver. Déjame ver. Quiero ver si es de verdad. Dejame ver si es de verdad. O sea, si no te gusta. Amigo, no es de verdad. Acá tiene como unos cosas raros. Creí la sangre. ¿Sangre de qué? Esto es mentira. Me están jodiendo. Dejame tocarte con el dedo. No, pero no me puedes tocar. Se infecta. Dejá. ¡Es mentira! ¡Me estás jodiendo! ¡Es mentira! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tiene que acotar! ¡Usted me está jodiendo! ¡Te gustó la broma! ¡Te gustó! ¡Te gustó! Me dejaría si me hago los tatuajes. Quiero ver. Quiero ver. ¿Por qué te pones? Acá de ver. Quiero ver. ¿Qué pasa? ¡Son de mentira, boludo! ¡No se lo saquen! ¡Ya bien! De verdad, deja. No me la van a poner a hacer y se joda, ¿ok? No hay gimnasio ahora, sí. No hay gimnasio, sí. Estoy grabando, no sé. Ya, ya. Miren el hueco que dejaron la planta por apoyar el celular. Lo voy a matar. Soy alto trapero ahora. Alto trapero. Sí, de acá directo a cantar trap. Estamos en un video musical. Igual. Bueno, nada. Igual, me gusta. Te digo, ahora que sé que es falso, me gusta. Sí, claro. ¡Hola, hola! No sé qué digo, qué hago. No sé qué quieres. Espérate, espérate. Esta va a ser la broma más suave que te vamos a hacer. Pero vienen muchas bromas. Bueno, las espero. Si quieren que hagamos más bromas, denle like. Y suscríbanse a este video. Nos vemos. Chao, no sé. Y no me voy a hacer esa broma, ¿ok? No me voy a hacer esa broma. Chao.